Querétaro es una de las ciudades más importantes de México, no sólo por su historia, sino que también por sus tradiciones y su cultura. Sin embargo, es importante reconocer que si bien se destaca en algunos aspectos, aún existen muchas áreas en las que se debe de trabajar. Es por esto que en este video analizaremos algunas características y determinaremos qué tan sostenible es Querétaro. El clima de Santiago de Querétaro es seco y semiseco, principalmente con una temperatura media anual de 18 grados centígrados. En cuanto a sus recursos hídricos, un alto porcentaje del agua que se utiliza en la zona metropolitana de la ciudad proviene del acuífero del Valle de Querétaro, el cual manifiesta una sobreexplotación. Para el manejo de sus residuos, existe una planta separadora que incorpora una línea de separación balística. En total puede separar alrededor de 400 mil toneladas de residuos al año. En cuanto a las principales fuentes de contaminación del aire, podemos identificar los siguientes factores. Caminos no pavimentados, combustión residencial, quemas agrícolas, la industria química y vehículos particulares. Es importante mencionar este último, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revela que la identidad contaba hasta el año 2020 con 531 mil 800 automóviles registrados en circulación. También es importante mencionar que los principales medios de transporte son el transporte público y los automóviles particulares. En Querétaro se encuentran alrededor de 1,05 millones de habitantes, según un censo realizado en 2020. Durante este mismo año, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 10.5, lo que equivale a poco más del primer año de prepa bachillerato. Entre las principales actividades económicas se encuentran el comercio, la fabricación de maquinaria, construcción, servicios inmobiliarios, transportes, correos y almacenamientos. A su vez, en Querétaro existe un 6.57% de desempleo y el PIB del municipio es de aproximadamente 272 mil millones de pesos. Esto representa alrededor del 66% del PIB estatal. A partir de una larga investigación acerca de la ciudad de Querétaro, selecciona algunos parámetros para determinar si una ciudad es sostenible o no. Entre ellos se encuentra la educación de calidad, el agua limpia, el fin de la pobreza, paz, justicias e instituciones sólidas, acción por el clima, trabajo decente, alianzas para lograr objetivos y la industria, innovación e infraestructura. Al analizar la información de la ciudad y comparar estas características con los parámetros previamente establecidos, puedo asegurar que a pesar de que Querétaro sigue en desarrollo y constante crecimiento, si es una ciudad sostenible, pues se apega a los objetivos de desarrollo sostenibles que plantea la ONU en la agenda de 2030, mejorando no solo la calidad de vida de su población, sino que también generando un cambio al tomar acciones en contra del cambio climático, posicionándose así como el cuarto lugar como la zona metropolitana más sostenible del país. Y finalmente, comparto mi tabla de cálculos de consumo de electricidad per cápita y el consumo de gasolina.